Hace ese efecto, muy buenos días. Me encuentro con el sargento Amador por parte del Cuerpo de Bomberos. Varios árboles han caído y casas también, como ya aparentemente pareciera que es normal. Así lo podemos ver acá en el municipio de Catacama que se están inundando. Así es verdad, gracias por darles la oportunidad. Estuvimos realizando bastante trabajo el día de ayer, producto de vientos y lluvias que cayeron sobre la ciudad de Catacama, despejando varias vías de comunicación, tanto también la principal que conduce a lo que es el dulce nombre de Culmí por árboles que cajeron sobre ella y poder evitar accidentes y habilitar esta vía lo más pronto posible. También estuvimos realizando lo que son inspecciones en los diferentes barrios de esta ciudad de Catacama y los ríos para verificar si había aumentado el caudal de la misma y así poder evacuar a las personas que viven cerca de los mismos. ¿Siempre los mismos barrios los más afectados, Amador? Así es verdad, ya tenemos conocimiento de que sube la parte baja de la ciudad de Catacama donde sufre más problemas de inundación cuando caen las lluvias en la ciudad de Catacama. Por lo tanto, también la población ya está al pendiente y hace caso de las recomendaciones que le dan como cuerpo de bomberos. Bueno, este es el informe por parte del cuerpo de bomberos de las últimas 24 horas de las fuertes lluvias que han caído y, bueno, han colapsado algunos árboles y también los mismos barrios como la colonia Porfirio Lobo Sosa, el barrio La Trinidad y también el barrio Las Lomas, que son los barrios más afectados de este municipio. Yo retorno con ustedes, compañeros, a los principales estudios. Muchas gracias, Iván Moncada. Vamos de inmediato al departamento de Colón, donde también están bajo alerta.